Sí, además de las grandes obras siempre hablamos de un fran sustentable y esto tiene que ver en particular en dos ejes, que tiene que ver una parte con tránsito, con movilidad sustentable y otra vez, como bien decías, en materia de medio ambiente. Como se sabe hace varios años que la comuna viene trabajando en esa materia, siendo hoy un referente en toda la región, en la provincia. Y bueno, pero nada, nunca tenemos un punto final. Siempre el día a día y la cuestión medioambiental que hoy está inserta en la agenda desde todos los países del mundo, hace que tengamos que seguir machacando en ese tema, así que seguramente este año retomaremos la visita con los chicos, con las escuelas, las campañas, además de afianzar el trabajo que se hace en materia de separación de origen, clasificación, venta de recuperables, como bien mencionabas, el relleno sanitario, que hoy brinda un servicio en cuanto a la disposición final de residuos industriales no peligrosos y que eso permite extender un certificado a las empresas hoy tan necesario, que por ejemplo a la hora de exportar, también vamos a estar el próximo viernes firmando un convenio con una empresa para lo que es el reciclado de aceite vegetal. Así que bueno, trabajando fuertemente en lo que es medio ambiente, siempre es un eje principal en la gestión y también lo que tiene que ver con la parte sustentable en movilidad, vamos a estar trabajando muy fuertemente lo que es tránsito, la extensión de las bicisendas, campañas también con los chicos en las escuelas. ¿Para extender bicisendas en la actualidad? Vamos a extender bicisendas, se ha trabajado mucho en materia de sentido de calle, uso del casco, semaforización, bicisendas, bueno, eso hizo que hoy el índice accidentológico sea muy bajo en Fran, pero a pesar de ello tenemos que seguir trabajando, hay una materia pendiente que tiene que ver con los ingresos de la localidad, ustedes saben, nos atravesan dos rutas provinciales y si bien no ha habido registro de muchos accidentes dentro del eje urbano, hemos registrado algún tipo de incidentes en los accesos, así que ya estamos trabajando con la Agencia de Seguridad Vial y Vialidad para implementar algún tipo de medida que si ustedes pasan ya van a ver algún tipo de cartelería que va a hacer hincapié en lo que es la incorporación de algún lomo de burro, pasos peatonales o radarización para intentar mejorar el tema de tránsito en lo que son los accesos a la localidad y evitar algún tipo de accidente. ¿Cuántas bicisendas tienen ustedes y en qué calles están emplazadas? Hoy tenemos además de las ciclovías, bicisendas en arterias principales que conectan el punto sur con el punto norte de la localidad, en definitiva conectan las dos ciclovías, tienen una extensión, son distintas, si conocen Francia extiende de norte a sur, así que son arterias principales que conectan estos dos tipos de paseos saludables que les llamamos que son las ciclovías, pero también estamos trazando, que ya algunas así lo manifiestan y hoy sirven como conectividad de distintas instituciones, por ejemplo de escuelas, de clubes, ya que los chicos permiten un orden, un ordenamiento vehicular con el tema de la bicicleta y lo que uno fomenta es el uso de la bici y dejar de utilizar tanto el auto o la moto, así que hoy estamos, si bien se avanzó con este tipo de conexiones de instituciones o de una ciclovía con la otra, vamos a seguir trabajando para trazar distintas bicisendas que sigan cumpliendo ese objetivo de ordenamiento en el ejido urbano y que tiene que ver con conectar puntos principales de la localidad, en donde por ahí sabemos, después de estudios que se hicieron, por ejemplo, con gente de la UNL, con las escuelas, donde hemos determinado algunas arterias principales por las cuales los chicos se dirigen, por ejemplo, de su casa a la escuela. Entonces, en base a eso hemos trazado las bicisendas que manifiestan cuál es el uso real que hoy tienen la mayoría de los chicos, así que eso nos sirvió para detectar cuáles son esas arterias principales que hoy muchas de esas ya están demarcadas con la correspondiente bicisenda.